Tarjeta Bancoficosa Shell Visa, que en julio y agosto te da 14% de descuento por promoción en combustibles Shell, presenta la franja financiera. 8 de cada 10 trabajadores en el país se emplean en la economía informal, equivalentes al 74.5%, mientras el 25.5% restante está en el sector formal, según la encuesta nacional de empleo e ingresos de 2012. El estudio determinó que de los empleados informales, el 61.4% son hombres y el 38.6% restante equivale a mujeres. La tasa de desempleo desocupada, que son personas en edad de trabajar y que buscan ocupación, alcanzó los 179.238 individuos en 2012, que equivale al 2.9%, inferior 4.06% de 2011 de la población económicamente activa, alcanzando 6.2 millones de personas. Por grupos de edad, el desempleo alcanza 4.9% en personas comprendidas de 15 a 24 años a escala nacional y 2.1% de las personas con 25 o más años. En julio y agosto, recibe el 14% de descuento por promoción con las tarjetas Banco Ficosa Shell Visa en estaciones de servicio Shell y tiendas de conveniencia Select.